Una de las preguntas que ha tratado de responder este programa es cómo nos encuentra la pandemia en la República Dominicana, cómo encuentra nuestro sistema sanitario, cómo encuentra la seguridad social, cómo encuentra las viviendas, el agua potable. A la gente se le dice quédese en casa, no salga de su casa, lávese las manos, pero es probable que esa gente no tenga acceso a agua potable. Un porcentaje importante de la población no tiene un lavamanos o no tiene un sanitario. Por eso le he pedido a una persona que conoce el territorio, que conoce las estadísticas, que conoce las situaciones de desigualdad y que es una profesional que ha trabajado incluso en organismos internacionales desde República Dominicana, que prepare para cada jornada una mirada, digamos que ese mapa, esa mirada profunda a la República Dominicana que está encontrando esta pandemia. Es verdad que golpea a todos, pero también es verdad que golpea con más fuerza a los que menos pueden. Aquí tenemos a Rosa Cañete, que es economista, contándonos un poco la historia y las circunstancias de esta desigualdad en República Dominicana. Buenos días, hoy abrimos este nuevo segmento en la cosa como es. Se llama el coronavirus no discrimina, pero las desigualdades sí. En una sociedad tan fragmentada como la nuestra, las consecuencias de la pandemia serán desiguales, afectando más a las personas más vulnerables. Lo bueno es que no estamos ante lo inevitable. Si se toman las acciones pertinentes, podemos reducir sus efectos y proteger a quienes más lo necesitan. Hoy nos vamos a centrar en analizar las desigualdades de ingreso y las medidas aprobadas para enfrentarlas. Un principio ineludible es que el peso de la crisis se dirija a quienes pueden afrontarlo, reduciendo sus ganancias, y no a quienes solo pueden afrontarlo, reduciendo sus derechos. Entonces, primero deben ir los más vulnerables. Por supuesto, esto es lo justo, pero además hay que entender que para parar la pandemia es necesario garantizar que todo el mundo se quede en su casa y por lo tanto hay que conseguir que se les lleguen los ingresos necesarios a las personas que más lo necesitan para que no tengan que salir a buscarlos. Y el gobierno, bueno, ha aprobado diferentes medidas que van en la dirección correcta. Primero, programas para garantizar la alimentación. Segundo, el programa Quédate en Casa que cubrirá un millón y medio de hogares, es decir, 5 millones de personas con 5 mil pesos por hogar en dos meses. Y luego está el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados. Ok, veamos. ¿Es realmente suficiente el ingreso que van a proporcionar a la gente? Bueno, pues he estado revisando datos y no, no es suficiente. Si nos centramos en el programa Quédate en Casa, los 5 mil pesos cubren tan solo el 45% del costo de la canasta familiar de un hogar del 20% más pobre del país, que está estimado en 14 mil 500 pesos. Pero aún peor, es decir, en el 20% segundo más pobre, tan solo cubren estos 5 mil pesos el 24% de lo que le cuesta vivir a un hogar. Y por lo tanto, no son suficientes. Segundo, ¿se cubre a todos los que lo necesitan? Bueno, vía la transferencia se cubrirá a 5 millones de personas, casi la mitad de la población. Es una importante cobertura y muestra un esfuerzo importante por llegar a las personas que lo necesitan. El problema es que la desigualdad es enorme en la República Dominicana. Según los datos de la CEPAL, en el año 2017, no solo había un 28% de la población pobre, sino, y esto es un dato mucho más revelador, que existían un 58% de la población que no es considerada pobre, pero que sus ingresos son muy bajos o medio bajos y que con el impacto de la crisis van a poder caer en situación de pobreza. En definitiva, si sumamos a todo el mundo, el 86% de la población en Dominicana va a necesitar apoyo para superar esta crisis. Sí, como lo oyen, el 86%. Así es nuestra sociedad de clase media. Y ahora nos toca reconocerlo y enfrentarlo. Tercero, ¿cómo vamos a pagar y, sobre todo, cómo lo hacemos de una forma justa? Bueno, aquí van algunas ideas. Primero, el gobierno anunció un plan de distribución masiva de alimentos. Esto va a tener un costo muy importante, pero además hemos estado viendo los problemas de este reparto, aglomeraciones, peleas, y el reparto acaba replicando lo que se quiere evitar con él, que es que la gente se aglutine. Podríamos redirigir parte de estos fondos a garantizar que más personas reciban las ayudas en efectivo, así como a que la ayuda sea mayor. Otra ventaja de esto es que este tipo de desembolsos descentralizan los estímulos también para productores y comerciantes. Es decir, cuando la gente hace uso de los recursos que recibe, va a comercios y lugares en todo el territorio nacional y, por tanto, la ayuda se redistribuye aún a más familias. Segunda idea. El presupuesto nacional tiene un importante volumen de partidas que son malgastadas y que podrían reorientarse en este momento para financiar las medidas. Hace poco, la organización Oxfam publicó un detallado análisis en el que se identificaban instituciones que duplicaban funciones, presupuestos desorbitados para libre uso de los despachos de los ministros o gastos excesivos en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se encontraron 43.000 millones de pesos que podían ser reorientados en el corto plazo. Es ahora el momento de reorientar esos recursos hacia una emergencia como la que estamos viviendo. Tercero. Es el momento de hacer que los que más tienen aporten más. Existen en el país personas con grandes fortunas. Son también los dueños de las principales empresas de las que obtienen multimillonarias ganancias. No hay mucha información sobre ellos, pero para hacernos una idea, en el año 2014 había 265 multimillonarios en República Dominicana, cuya riqueza equivalía a casi la mitad de lo que produce el país en un año. Su riqueza equivalía también a 17 veces la inversión pública en salud. ¿Por qué no aprovechamos ahora para que esta riqueza pague los justos impuestos? Para empezar, podríamos pensar en adoptar un impuesto extraordinario a la riqueza de las grandes fortunas. Sería un gran aporte de estas familias al país. Un aporte justo y esperado desde hace décadas para reducir los niveles de desigualdad extrema que se viven en el país. Hay muchos más temas que abordar, como las desigualdades entre hombres o mujeres, las empresas o sus privilegios, o la situación de la vivienda y los servicios en los barrios marginales o en las zonas rurales. Lo iremos haciendo en los próximos programas. Y recuerden, es urgente entender que mientras haya una persona contagiada, todas estaremos en riesgo. Y por lo tanto, es el momento de atender las desigualdades para que todas y todas estemos a salvo. Buenos días. Son días de muchas horas de trabajo porque recibimos reportes, comunicaciones, audios, videos, llamadas de gentes de diferentes puntos del país. Personalmente he podido conversar con médicos, con enfermeras, con dirigentes gremiales, con reporteros, periodistas, ciudadanos que están en San Francisco de Macorís, que están en Higüey, que están en San Pedro de Macorís, que pueden estar en Baní, que pueden estar en Santiago, que pueden estar en la provincia de Santo Domingo. Los testimonios son preocupantes. Hay médicos ya que están enfermos. Hay enfermeras también contagiadas. Las enfermeras tienen mucho miedo. Yo conversaba ayer con una enfermera de la clínica Sedano de la provincia de la Alta Gracia, que me decía que en esa clínica están entregando mascarillas solo para los médicos, pero que a las enfermeras les han negado la protección. Enfermeras que tienen que salir a comprar sus mascarillas en un momento en que una buena parte de la población las acaparó. Y ahora no hay mascarillas para el personal médico. No hay mascarillas para las enfermeras. Es importante que las comunidades sepan que esto está ocurriendo. También hay modelos como lo que ocurría en Constanza. En Constanza la comunidad se unió y equipó su hospital. Pero cuando nos vamos al hospital Musa de San Pedro de Macorís, encontramos que las ambulancias que donó, canó, están destruidas frente al hospital. Entonces lo que encontramos es un gran deterioro en muchas de nuestras comunidades. La gente se habituó a que el hospital era un local donde solo iban los pobres y por eso no importaban. Los hospitales no era un lugar donde tenían que ir los políticos, los hospitales no era un lugar donde tenía que ir la clase media, los profesionales. Pero hoy todo el mundo tiene que ir a un hospital porque las clínicas privadas en su gran mayoría han cerrado la puerta a los pacientes, atemorizados por lo que esta pandemia significa, altamente contagiosa. Creo que después de la experiencia que ha vivido República Dominicana y el mundo, vamos a tener que replantearnos cuáles son nuestras prioridades, en qué invertimos, porque obviamente en la salud no lo hemos hecho. Y terminamos el programa del día de hoy con esta música. Les contaremos mañana de este joven artista que todas las noches, a las ocho de la noche, deleita a sus vecinos del ensanche de Baristo Morales. Una historia muy bonita que será un placer contarles. Hasta mañana. La historia muy bonita que será un placer microscENDO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.